Para la bichisoise, pelar la papa, cortarla en láminas finas, cortar el poro de la misma manera, cocinar en mantequilla y agregar la leche. Cocinar a fuego medio por 20 minutos y licuar. Reposar en el refrigerador por un par de horas. Para las zanahorias, pelar las zanahorias cambray y glasear con mantequilla, agua y chile guajillo. Dejar enfiar en el refrigerador por 20 minutos. Rebanar el pan y tostar a baja temperatura. Bueno, pues nuestro pan ya está listo. Es importante que tengan precaución con él. Como es muy delgadito, es fácil que se les queme. Entonces, el tip este de prender el horno y apagarlo es importante. Vamos a emplatar. Como les comentaba, el pambazo es una torta callejera y me parece una forma muy divertida esta de poder presentarlo. Muchas veces en los restaurantes de mantel largo no podemos o es difícil presentar algo que se coma con las manos. Entonces, esta es una buena manera de servir un pambazo. Voy a poner una pequeña quenel ahí y otra de este lado. Y las presentaciones también van variando. A veces este mismo plato lo presentamos de otra manera. Siempre uno como cocinero va evolucionando o va cambiando sus gustos. Siempre esto es un momento que se refleja. Quizás en un par de años presentaríamos esto de otra manera. Pero bueno, el día de hoy se nos antojó hacerlo así. Y siempre traten de trabajar con cuidado, con precaución, para que se vea bonito. No tiene que tener tampoco un orden específico esta presentación. Lo que me gusta es hacer como una familia de zanahorias. Y luego este tallito verde también es comestible, entonces no se lo vayan a quitar. Le da también muy buena textura al platillo. Vamos a poner los cubitos de queso. Igual uno por uno hay que ponerlos donde deben de ir. Si te tomas tanto tiempo para hacer la receta, hay que tomarse también el tiempo para emplatar bonito. Unos brotecitos de frisé, que es una lechuga también muy suave. Voy a ponerle de este lado. Y aquí sí le pueden poner cuanta quieran. Igual le pueden poner un poquito más, un poquito menos. Si quieren cambiar de lechuga o no encuentran la lechuga frisé, pueden sustituirlo por otra lechuga. Tengo de este lado unos rulos de zanahoria. Es simplemente zanahoria rebanada finamente. Y luego la ponen en agua muy fría para que se enrosque. Vamos a poner una por acá. Y le va a dar también otra textura al platillo. La zanahoria cruda es obviamente muy diferente a la zanahoria cocida. Y la zanahoria grande también es muy diferente a esta zanahoria baby. Entonces ponemos esto acá. Y luego finalmente vamos a poner una rebanada de pan. Como para coronar todo. Si se les mancha tantito el plato no pasa nada. Nada más con el trapito hay que darle una vueltecita. Y terminamos con un poquito de pimienta. Y un chorrito de aceite de oliva para que le dé un poquito más de perfume. Sobre las lechugas sobre todo que son las que no llevaban aderezo. Y pues bueno tenemos entonces acá un platillo callejero. Que igual no parece tan callejero ahora. Pero si lo es en esencia. Es importante que el sabor de la comida esté ahí. Que el alma de los platillos permanezca. Y en ese sentido creo que hemos logrado el día de hoy algo bastante interesante. Soy Enrique Olvera. Este es mi taller. Los veo pronto. ¡Gracias por ver el video!